Na, 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 na. Mandarina, mandarina, quiero comer. Hola, Fosimo, sí. Yo tengo hambre, quiero. Fosimo, sí, porque no comas eso. ¿Por qué? No hay que comer con las manos sucias. ¿Por qué razón? Es por las bacterias e insectos que te lastiman. Ah, voy a lavarme, sí, sí. Sí, ya sé, Fosimo. Ya voy, ya voy. Me lavaré las manos. No, no, Fosimozy. ¿Ahora qué, mandalina? Antes de comerlo, el pimiento se lava. ¿Tengo que lavarlo? Ajá. ¿Por qué debo lavarlo? Es que tienen muchas bacterias que te hacen daño. Voy a lavar el pimiento. Eso es, sí. No, Fosimozy. ¿Ahora qué, mandalina? Lavaste el pimiento y ahora te quieres comer la manzana. ¿Y qué tengo que hacer? También tienes que lavarla. ¡Uy, cómo molestas! Eso es, sí. Bien hecho, Fosimozy. ¡Fosimozy! ¿Qué pasa, mandalina? Tienes que lavarlo bien antes de comértelo. ¡Ay, y otra, otra, y otra! Tiene insectos y bacterias que te latiman. ¡Ay, cómo molestas! Es muy peligroso. Eso es, Fosimozy. ¡Fosimozy! ¿Qué pasa, mandalina? Ese también se tiene que lavar. ¿Qué vas a hacer, Fosimozy? ¿Qué vas a hacer? Fosimozy, no olvides lavarte las manos antes de llevarte algo a la boca. No, ya lo hice, ya lo hice. No, ya lo hice.